Bueno, aquí lo que tenemos es un problema muy serio, ¿no? Porque es que yo creo que es que hasta Yone Belarra no sabe ni lo que dice. Porque apela a la Corte Penal Internacional, pero en virtud a qué delitos. O sea, repito, ¿en qué delitos? ¿El delito de genocidio? O sea, esto lo llevamos a la... Claro, como cuando tú te inventas el delito de genocidio... Yo creo que sí sabe, porque oyes al Sintemesino, directamente a Rejón, y dice lo mismo, que se está cometiendo un genocidio. Pues claro, esto no es un genocidio. Esto es un grupo terrorista que tiene secuestrado la franja de Gaza, que ataca a Israel de forma miserable. Cuando Israel ataca a Gaza, es verdad, que ataca con toda su fuerza militar, pero a diferencia de los soldados de Israel, los de jamás ponen delante niños y mujeres. Y no dejan salir de la franja a los ciudadanos civiles. Ojo, eso no es un genocidio. Estos son unos terroristas que tienen secuestrado a dos millones de personas, directamente. No se denominan escudos humanos, pero es que cuando tú estás apelando a la Corte Penal Internacional en virtud de un delito de genocidio, tendrás que tener las pruebas de ese genocidio. Porque a esta gente le gusta enseguida apelar a la Corte Penal Internacional, como lo hizo la juez Servini, aquí en España. Una juez argentina apelando a la Corte Penal Internacional, porque habíamos cometido delitos de lesa humanidad durante el franquismo, y después del franquismo, también con un delito, un presunto delito de genocidio. Pero este problema, el problema está en que la Embajada de Israel en este momento, lo que tendría que llamar a capítulo sería al gobierno español y decirle precisamente que cuáles son esos delitos y que diga precisamente quiénes son los ministros que le están atacando directamente por un delito de genocidio. Y segundo, y con esto quiero acabar, el problema es que seguramente Israel haga una operación quirúrgica dentro de lo que es la Franja de Gaza. Pero claro, lo que no podemos entender es que se utilicen escudos humanos de gente inocente, y aquí sí que apelo al derecho internacional y apelo a la Declaración de Derechos Humanos y apelo al Tribunal Penal Internacional para que no se utilice más a la población civil, tanto jamás como pudieran ser el resto de amigos políticos que tienen en Europa como la señora Yone Belarra.